Bienvenidos a todos al Sputnik BrewPub en Los Realejos. Bueno, la idea era montar un poco un sitio que fuera referencia en cuanto a cerveza artesana y restauración de calidad, porque estamos acostumbrados a que no suelen ir de la mano. Se puede beber cerveza artesana en algún pub, en alguna feria, pero normalmente en los sitios donde podemos degustar cerveza artesana, pues no suele haber una gastronomía muy cuidada o normalmente encontramos restauración muy cuidada con cervezas industriales que no son de una calidad muy... Entonces nosotros queríamos ser un satélite de los que ofrecen esa mezcla. Sí, hombre, nosotros tenemos en cuenta, tenemos la suerte de estar en un pueblo, de ser pueblerino, de que nos conocemos todos muchos y... ¿Pueblo pero grande? Un pueblo grande y bueno, de ser punto de encuentro y de ofrecer calidad, productos de calidad a precios, ni baratos ni caros, a precios, a precios que nos los podemos permitir, porque también ha pasado últimamente algo con la cerveza artesana o con los productos un poquito snob y es que es eso, que esforzamos a que sean snob o no sean democráticos, es decir, lo importante es que todos podamos disfrutar de un producto de calidad. Nosotros realmente tenemos una carta fija muy cortita de 8 o 10 recetas y luego lo que hacemos es usar productos de temporada y ofrecer fuera de cartas. Son muy famosas las hamburguesas de Sputnik, tenemos con una misma carne de mucha calidad varios estilos, porque ya estuvimos trabajando en una hamburguesería anteriormente, ofreciendo también cerveza artesana y hamburguesa, pero luego tenemos también fuera de cartas algunas carnes rojas, un poquito de... Hacemos alguna cocina internacional y un poquito de fusión con la gastronomía canaria, tenemos ahí un chef que le da una vuelta de tuerca a todo lo que vendemos que está muy rico. Esa es una crítica que me hacía todo el mundo que me conocía, ¿no? ¿Por qué vas a abrir un local de cerveza artesana con comida buena en el Ralejo? Que en los Ralejos no hay nada, agradezco decirle. ¿Por qué la laguna así en los Ralejos no? Pues eso pienso yo, además yo se irá por el hándicap que te comenté antes que nos conoce mucha gente de otro local que tuvimos previamente, pero yo pienso que después del COVID un poquito se dinamizó más las zonas locales, ¿no? Nos obligaron a disfrutar del entorno más cercano y entonces ahora hay que aprovechar a dinamizar un poquito la economía local y es verdad que la gente cada vez es más consciente, quiere coger menos el coche para tomar, para disfrutar de un rato con los amigos, entonces hay que dinamizar los pueblos. Y bueno, nosotros tenemos ya un bagaje aquí en los Ralejos y somos enamorados de los Ralejos y queríamos aportar algo al pueblo. Sí, bueno, nosotros cuando montamos la idea lo que nos preocupaba primero es que fuera un sitio sencillo como fue la primera sonda espacial, ¿no? Que fue una chorrada que mandaron al espacio, pues aquí no hay nada complicado. Lo que hay es una luz acogedora y un sitio cálido donde estar y tomar una cerveza. Pues esa era la idea y al final más o menos yo creo que lo conseguimos. Bueno, lo que tenemos aquí es realmente el corazón de la nave, el núcleo de la cervecería y lo que tenemos es una pequeña muestra de la variedad que hay en el mercado. Intentamos tener unos estilos que están muy de moda, muy demandados y siempre de cerveza, tenemos que tener algo de cerveza industrial, dorada que apostó por nosotros y luego algo de cerveza artesana local y de fuera. Cerveza local como Heito, La Ranilla, Chutni y luego de mano de distribución de Sajoril tenemos los barriles y las latas de cerveza artesana de la península. Intentamos tener un poquito de variedad que se adapte a los gustos de la gente que está empezando a catar y a los gustos de la gente que ya es muy friki, por decirlo de alguna manera, y que vienen demandando algunas cosillas un poco más raras, más especiales. Tenemos una oferta gastronómica bastante moderna, bastante exquisita, por decirlo de alguna manera, con una variedad de cervezas atractivas y para salirnos un poquito de la cultura del vino ligada a la gastronomía de calidad. Están invitados a venir a probar. Tenemos un personal maravilloso, todo hay que decirlo, que los va a orientar y les va a ofrecer, en base a los gustos de los clientes, algo que van a disfrutar seguramente. El Sputnik estaba ubicado en la calle San Agustín, número 70, en Los Realejos, justo frente al santuario de Nuestra Señora del Carmen, y abrimos todos los días de 12 a 12, excepto los domingos y los lunes, que cerramos por la tarde. Pues nosotros queremos diferenciarnos un poquito del resto, y siempre salirnos de la tangente. Entonces, los rusos fueron los primeros que pillaron un satélite al espacio. Sputnik, además de significar satélite, significa compañero de viaje, y queremos ser el centro, que comentábamos antes, de reunión de compañeros de viaje, aficionados a la cerveza y a la buena comida, y esperemos que vengan aquí y se encuentren con el resto de compañeros de viaje en el Sputnik. ¡Gracias!